Bueno, mi idea es esta, mi idea empezó a hacer una sección que se llame Cono... no, conociendo artistas, no, descubriendo artistas, ¿no? Hoy en día con las redes sociales, lo más difícil no es ser buen cantante o tener buenos temas, es darte a conocer, capaz que sos el mejor del mundo ¿Cantás mejor que Luis Miguel? Pero no te conoce nadie, ¿entendés? Los dos artistas que voy a reaccionar hoy son argentinos Argentinos Uno se llama... no, vamos con el primero, primero, vamos con el primero Uno de los dos artistas argentinos se llama BC Vamos con el primero No tengo mucha info de mi compañero, porque bueno, son cosas que pasan... Ah, coque no la burra, coque no haga que te banen, amigo, por favor Ah, bueno, tenés un seguidor nuevo, pero si te vas a poner bobito Estamos a tener que banear Una deuda con la sociedad más tarde ¿Cómo poner un gago para banearlo a este salame? Que está más aburrido Acá Vete Vamos, primo Bueno Agustín Becerra Es argentino Tiene 1400 suscriptores en su canal de YouTube Y 15 videos Y los videos son muy profesionales, boludo Son muy profesionales La posta está muy solado Miren, tiene videos hace 4 años ¿Ahí andás vos? No, no, ¿acá andás vos? Mirá, arrancó así, guacho Arrancó así, al duro, hace 4 años 22.000 reproducciones Bueno ¿Qué tema les puedo mostrar? A ver Uber, ¿no? Primero les muestro Uber me encanta Vuelo también Mis favoritos vuelos, ¿sabían? Pero yo vamos con Uber Vamos a Uber Es argentino, como dije Y... La edad No tengo ni idea cuánto tiene Pero tiene futuro Porque es joven todavía el guacho Se cumple Acá anda Acá anda el Nano Mi nuevo seguidor Tremenda calidad el video 4K Creo Mirá esto, Nano Para mí Mirá Tiago Tiago, Izzy y Babi ¿Cómo es? No me acuerdo ¿Cómo se llama el tema? Sacaron Acá, mirá Le copiaron, amigo Mirá 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 Mirá, amigo Lo usaron de referencia Bueno, Axel Mirá, amigo Acá va La cosa está violeta Y acá está azul ¿Cómo se llama esa canción? Esa canción, digo Esa calle 9 de julio Armando los robes Dentro del show Lleno de inspiración Y nunca metí rock Pero ahora soy la rock Baby, chorrea las rocks Y me la ruda Te chorrea en mi tego Pero pa' la vieja La cara en el cuello Me criticaron Me criticaron Contra la noche Yo fuck Pero no se hago No paren Video Video Amigo, video 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 Y temón Este es mi favorito Porque es como ¿Cómo se llama Cuando estás triste Cuando estás triste Y necesitas un tema ¿Cómo es? Pará Me tiene que salir la palabra No, mamá Ay, la tengo la lengua ¿Cómo se llama cuando? Cuando necesitas un tema Para que te suba el ánimo No, boludo No me sale La concha de la madre Hubo momentos Que no me encontraba Y buscaba una forma de vivir Yo ni pensaba en tener un mañana Y vivía más triste que feliz Entonces fue que encontré mi proceso Todos mis hermanos se vieron ahí Me di cuenta lejos mucho a esto Porque cambió mi forma de vivir Siento que vuelo Que cada tema me sale mejor Estoy encontrando mi modo certero Cambio mi vida y ser un campeón Cambio mi modo si va para mi dinero ¿No quedo con el papo de arroz? Uno de noche para cumplir un seño Para la mamá comprarlo un caserón Siento que vuelo Que cada tema me sale mejor Estoy encontrando mi modo certero Cambio mi vida y ser un campeón Cambio mi modo si va con mi dinero Lo que arrancaron es plato de arroz Uno de noche para cumplir un seño Para la mamá comprarlo un caserón Siento que puedo Mi pie de tierra, mi mente en el cielo Con pocos recursos sacó tremendo video, boludo Con actuaciones, todo Cambio mi vida y ser un campeón Ahora me pago a las diez Eso fue el cariño con seis Ahora me infló mi fe Baby, me pone mi son Que la noche mejor que ayer No pa' arriba, soy un atresor Ahora no pa' esto, no pa' esto Pero a mí te mando en la acción Oh, oh, oh Y me venició Claro que hubo momentos Que lo que hice de cartón Había ni plata, ni tiempo Y le puse el corazón Nada, sin fama, sin nada Ni taza, ni parla, ni nada Soñé en un mañana Mi mente enfocada Y ahogada A la pura Acá pestañeo esto Acá hubo un fallo Se tenían que quedar en modo Helados Y acá pestañeo la compañera ¿Esto es a vos o no? ¿Esto es a vos? Los de si yo se zarparon Data Nooo Wow, amigo, tenés un doble Es un demón este, amigo Es un demón No voy a poner todo Porque si no va a tardar 10 horas Y el tema es que yo lo conocí Que estuvo zarpado Acá sacó un tema hace poco Hace 3 días 2K Jersey también está zarpado, boludo Tiene un... Wow, boludo Tiene un anda de tema re zarpado Pero en este lo conocí yo Es muy versátil el pibe Tipo, hace temas ¿Tiene un día de tema? ¿Tiene un día de tema? No voy a poner más Oro I love my Let me chupa baby Todo mi compa Partic Póneme el meter ready For the end of the day I'm just kidding Baby, no rush Bichu drive, money trap Ahora lo para mi car Te quiero agrapar Paiso los parís Lo pongo en su lugar No garciendo, garciendo Tengo ese golpe Le canta Porro mi pirata Hakuna matata Llenó de pantas más espalda Con lo que vivió y vivió de parranda Bichita más you may run Bichita más you may run Ya Morán Cabe recalcar que Ya Morán Antes jugaba en la NBA, cantaba en la UB de Serra No, todos al lado de Moreno, todos al lado también Tremenda pro mal ¿Qué dirá, no? No le entiendo ni mierdas Pero me gozo igual Épico el tema, amigo No, es un tema, vayan a escucharlo completo, boludo Yo tengo live y todo Vos, ¿qué le iba a decir en la mentira? Está salado el agua, amigo Está salado Y es re versátil, saca temas de todo, de todo, de todo Así que Lo recontra, recontra, recontra ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, Camlito? Digo, ¿cómo se dice, Camlito? Lo recontra, recomiendo Esa es la palabra, recomendar Porque saca temas, boludo Que si lo saca, no sé Duki Nah, se va al carajo, ¿no? Pero si lo saca cualquier otro artista reconocido Parte en ese tema, boludo Pero como no ha conocido el guacho Cuesta Recomiendo ¿Alguien por ahí? Gracias Ya la había sacado, la palabra Lo recontra, recomiendo, amigo Está zarpado Mal, mal, mal Vayan mucho a sus temitas Suscríbanse El FKL Otro guacho que recontra, recomiendo Que está muy zarpado Muy ¿Cómo es? Muy profesional, boludo Muy Todo pipí, cucú No falla Hace temas re zarpados Que se escuchan re bien Los videos están re zarpados Este me encanta Lo está grabado así Está grabado así como para verlo en celular Argentino también el F Está metiendo hace bastante Palcelus, claro Lo ponen para talla grande Y queda Está la pantalla del Celus Alto date Lo que se viste el F no tiene sentido Palo FKF Ahora dime, dame, estás tú Sigo aquí buscando mi luz Yo no soy como tú Es que yo no soy como tú Sigo aquí buscando me Palo FKF Ahora dime, dame, estás tú Sigo aquí buscando mi luz Yo no soy como tú Es que yo no soy como tú Sigo aquí buscando me Yo no soy el de gente Conocidos son bastante Acá ni nada que me espante Estás al lado Canta muy bien, boludo Canta muy piola, boludo Y se viste muy bien el F Muy fachero Este video está tremendo, boludo Creo que lo grabó en Estados Unidos Lindo flow Vos estás al lado, amigo Estás al lado Tipo ¿No te pasa que Escuchan un tema una vez Y como que no les vuela el bocho? Pero después escuchan Dos o tres veces más Y ya te parte, boludo Para mí pasa eso con TikTok ¿Entendés? Hay un tema que no te gusta mucho Vos lo escuchás un par de veces más Y ya no te lo podés sacar de la cabeza Bueno, esto me pasa con el F, boludo Tiene temas que Lo escuchás una vez Capaz no te matan Pero lo escuchás tres veces más, boludo Te enloquecen Y me sigue No me sigue saliendo la palabra Que quería decir, boludo Superación Esa no es la palabra La concha de mi madre Superación El tema abuelo del Agus Era superación Y por de superación Este creo que también Porque se llama Creo en mí Debe ser de superación Al duro El ruido del Aguila En esta parte Cuando dice Miro para arriba Miro de arriba La que te gusta La tengo arriba Y se baja los jeans Otro zarpado el este amigo ¿Cuál más me gusta de él? Mi peso también está buena Esta también Pero Berlín Esta está letal Esta es media Thiago Media Thiago creo Ahí La podría cantar Thiago Tranquilamente Si la saca Thiago Es un palo Pero la sacó el F Nena Yo te quiero avisar Que no te puedo compartir Si tú lo quieres Voy a entrar Pero eres solo para mí Porque era que te iba Corto de facha Mi compañero No me enamoré Y aunque yo no te dicen Combinó Los Championes Con el pañuelito Y los lentes rojos Que la vamos a ser La forma en que me miras Me dices que quieres ser Si esta fuera una madre Y será una triple X Y ahora aquí sabes Lo que quiero Y lo que siento por ti Yo quiero saber Si esta puesta Es solamente para mí Es que hasta ahora Éramos una Y hoy no vamos a partir Espero que no te cansas Porque no vas a dormir Mi corazón estaba frío Como noche en Berlín Mi corazón estaba frío Como noche en Berlín Yiii Esa campera Si no me equivoco Creo que es de Lenghi Creo 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 Si quieres el nuevo no va a haber problema Asa pa' metal ya preparo el escena Y ahora que ya estás caliente Voy a marcar todo lo demente Hasta que no sé tengo que sienta Decir para comerte Podría ponerme de repente No trabajo por un accidente Pero si tú quieres que te sea sincero Hoy voy a decirte que verdad Te voy a decirte que me voy a decirte Y quiero no verte como un grosero Voy a coger el tiempo en los dos ceros Porque acá te vi Bailándome en amor Porque yo no te voy Dale, dale ese tema Y tiene unos par de temas más O ocho, así que Tiene ocho Ocho subiditos acá Así que van pa' ahí Tiene cinco mil Nah, quinientos cincuenta y cinco 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 subcriptores, boludo Yo soy uno Así que Vayan todos A darle amor al F De mi parte No se van a arrepentir Está salado Le falta eso, amigo Le falta ese conocido Igual que el BC Podrían hacer un tema entre los dos, ¿no? ¿Te imaginás, Camilito? ¿Te imaginás que dan un tema entre los dos? Y las saquen Pero las saquen Y sean Mega conocidos en Argentina Ah, piro, boludo Piro Estaba por el pido Regalías El cincuenta por ciento de las regalías Son mías, pibes No, en serio La mejor para ellos Espero que sigan sacando música Y tengan más reconocimiento Porque se lo merecen Creo que ya quedó la alerta A ver ¿Alguien puede donar mil dólares? Joda ¡Gracias! ¡Gracias!